¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy tengo un nuevo episodio de Sonic Force. ¡Muy bien! Vamos a la primera carrera con Vector, chicos. ¡Tres, dos, uno! ¡Comencemos! ¡Wow, chicos! ¡Ven este episodio que es muy bonito! ¡Tiene césped, tiene árboles y tiene un desierto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien, chicos! ¡Voy en primera posición! ¡Muy bien! ¡Corramos, Vector! ¡Mucho cuidado con los obstáculos! ¡Wow, chicos! ¡Vector, residencia! ¡Eso y muy rápido! ¡Sigamos, Vector! ¡Vamos a recolectar muchos tarros de oro, chicos! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Vean, chicos! ¡La habilidad que tiene Vector para patinar! ¡Sigamos! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Vector es súper veloz! ¡Chicos, lo conocimos todos, chicos! ¡O podemos perder el primer lugar! ¡Sigamos! ¡Chicos, estamos a punto de llegar a la meta! ¡Falta muy poco! ¡Chicos, ve a la meta! ¡Ve a la meta! ¡Vamos, Vector! ¡Hemos que llegar a la meta! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hemos llegado a la meta! ¡El primer lugar! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar la siguiente carrera! ¡Oh, wow, chicos! ¡Somos Sonic! ¡Wow, wow! ¡Soy súper veloz! ¡Sonic es súper veloz, chicos! ¡Llegamos! ¡Mucho cuidado con los obstáculos! ¡Chicos! ¡El Madrid lo estamos recorriendo en la ciudad! ¡Wow! ¡Vamos con el puente de San Francisco! ¡El gigantesco el puente, chicos! ¡Muy bien! ¡Mucho cuidado con los autos y los obstáculos! ¡Chicos, sí! ¡Nuevamente vamos a la primera posición! ¡No! ¡No! ¡Hemos perdido la primera posición! ¡Muy bien! ¡Vamos a recuperarlo! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Sigamos, chicos! ¡Sí! ¡Hemos recumplido la primera posición! ¡Vamos, Sonic! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡He perdido la primera posición por desconcentrarme! ¡Muy bien, chicos! ¡Que nos tenemos llegado al final de este video de Sonic Force! ¡Nos vemos en el siguiente video, amigos! ¡Adiós!